Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos no se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz porque no hay nada oculto que no se descubra algún día ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado presten atención y oigan bien porque al que tiene se le dará pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos hoy el Evangelio entonces nos está como siempre invitando a ser buenos receptores ¿verdad? Receptores escuchar saber que es lo que el Señor nos está pidiendo y al mismo tiempo también anfitriones de quienes se acercan ¿verdad? a nuestra vida se acercan a la iglesia se acercan o quieren hacer un nuevo camino quiere decir que entonces ya esa cara opea por eso te dice no se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama sino que se la coloca sobre un candelero porque quiere decir que nosotros tenemos que ser los primeros en encender esa luz opea coña de ella mojera lleva testimonio de vida opea coña de ella y la verdad que somos ejemplo para los demás si nosotros tenemos entonces la luz de Cristo si nosotros ponemos en práctica eso que recibimos en el bautismo que le mandó bautismo esta es la luz de Cristo yo la haré brillar o sea yo la haré brillar esta es la luz de Cristo ¿verdad? y entonces quiere decir queridos amigos que cuando el Señor te está recordando de esta lámpara nos está recordando que nosotros esa gracia esa iluminación de Dios la tenemos que poner como dice aquí la tenemos que poner arriba se coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz colocar sobre el candelero significa eso para que los que entran entren vean la luz porque no hay nada oculto que no se descubra algún día ni nada secreto que no deba ser conocido es decir nuestra propia vida entonces queridos hermanos siempre va a ser un testimonio para los demás en la medida en que nosotros nos esforzamos luchamos procuramos eso es lo que nosotros después regalamos ¿entendido? ahora hay monaína ¿por qué? y porque nosotros queridos amigos estamos dando lo que nosotros tenemos estamos dando lo que nosotros somos esa luz que recibiste en tu bautismo esta es la luz de Cristo yo la haré brillar entonces porque no hay nada oculto que no se descubra algún día el cristiano esa gracia que Dios nos ha dado ya desde nuestro bautismo ciertamente pero recordemos que nuestro bautismo es un comenzar es un inicio es un proceso de vida cristiana de una manera bien concreta presten atención y oigan bien porque al que tiene se le dará pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener entonces va a irse al que mucho go cree no yo creo tener la creo tener el bautismo por ejemplo se le quitará hasta lo que cree tener ¿por qué? ¿qué quiere decir se le quitará? y se le quitará algo que quiere decir que ¿entendés? heréramos guau la cristiana o sea se te quitó pero no hace falta que yo me vaya y te quite no sé cómo te borre del libro no sé dónde no no hace falta déntema vingular esa se te quitará o sea el señor dice pero este este que estuvo jugando estuvo macaneando o sea entendió o no entendió lo que significó su bautismo se comprometió o no se comprometió con ese bautismo bautizar que quiere decir sumergirse en de Cristo de sus valores de sus principios ¿verdad? entonces y claro al que tiene se le dará más incluso ¿por qué queridos amigos? porque ahí está ¿viste? este es el desarrollo de lo que nosotros después le llamaremos la vida de santidad cuanto más se le dará más esa fuerza ese entusiasmo ¿verdad? cuanto más nosotros nos metemos en algo más también nos vamos adueñando empapando viviendo entusiasmando entonces así que queridos hermanos cuando hoy el evangelio de Lucas nos está diciendo ¿verdad? por una parte iluminar ser testigos testimonios pero también recordemos que al que tiene se le dará más porque quiere decir y siempre hace crecer más cuanto más vos conoces entre comillas tu negocio producís más pero cuanto menos entonces te va a la bancarrota todo lo que nos propone aquí hoy en el evangelio que así sea que así sea todo lo que nos propone